Nosotros fuimos los, digamos como los pioneros, los primeros que nos atrevimos a fusionar el pop con la música urbana cuando nadie se atrevía a fusionar el pop con el reggaetón. Toby se volvió loco en la finca de Estudio Par, se trajo mucho, mucha gente. En la plazoleta le metimos más de 2.000, 3.000 personas. Ese día nos acompañó Piso 21, nos acompañó Raycon. Sí, nosotros teníamos unas cosas planeadas con que hiciera, cosas que no pasaron, cosas de manejo, las que no queremos entrar mucho en detalle, pero la verdad es que terminamos y terminamos mal con las personas con las que trabajábamos en ese momento. ¡Ey! ¿Qué más? Pues, bien o no, un capítulo más del podcast de Pasabordo. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado pendiente de este podcast, que se están suscribiendo a nuestro canal, que están comentando, que están compartiendo todo el contenido que estamos haciendo. Y hoy, 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 justo hoy les tenemos otro episodio inspirado en nuestro segundo álbum, Gabo. Así es, parceros, bienvenidos en el podcast de Pasabordo. Bueno, en esta ocasión vamos a hablarles de ese momento en el que hicimos nuestro álbum, encontramos a nuestro productor que fue Fernando Tobón, Toby, que tuvimos la oportunidad de componer canciones en la finca estudio y pues salió paso a paso, muchachos, un álbum que verdaderamente nos dio muchas bendiciones, ¿cierto, Johnny? Así es, un álbum que de verdad nos puso a hacer muchos conciertos dentro y fuera de Colombia, un álbum que tal vez algunos recuerdan, donde están canciones como Quisiera, Te Quiero Amar, Para Ti, Tan Bonita, No Te Cases, Y Hoy Vuelves. ¿Qué más hay en ese álbum? El Besito, El Besito, luego vino El Besito Remix. Para Ti. Para Ti. Una canción que hicimos también con Lucas Arnau, que llama Me Gustas. Me Gustas. Bueno, Y Hoy Vuelves. Bueno, parce, que comience la acción, porque este álbum, parce, nosotros en ese entonces creíamos muchos en los álbumes y pues era el momento donde la industria no sacaba sencillos sino álbumes y pues este fue el segundo de nuestra historia. Recuerdo muy bien, parce, que ya después de que pasamos por Ti, el primer álbum, llamamos a Fernando Tobón, a Toby. Él estaba también trabajando con Juanes, precisamente este segundo álbum también lo trabajamos con el parceiro de Toby. Estaba con Juanes y pues nos llevó para la finca estudio. Allá nos sentó un día completo a decir, bueno, muchachos, muésteme las canciones que traen, que tienen, cuáles son las composiciones. Y pues definitivamente, parce, comenzamos cantando Quisiera, que fue una de esas canciones que ya se estaba viralizando, parce, en YouTube. La sacamos en el video de ella, ¿para qué? Lanzamos un pedacito y se viralizó. Y pues la misma gente quería que sacáramos Quisiera y pues Toby, de verdad, matado con la canción. El Besito, una de las canciones más icónicas también de Pasa a Bordo, que fue una idea de Jonathan, que un día estaba Jonathan y me llamó y me dijo, parce, mira esta frase, y si te vas, déjame solo un besito. Yo lo guardé en un frasquito y me lo tomo de a poquitos. Y dije, parce, qué locura, weón. Era como una poesía, como una carta que yo había escrito a alguien y me pareció muy bacana. Y de ahí nació esta canción que se llama El Besito, que tuvo versión urbana con Raycon, Quisiera tuvo versión urbana con J Balvin. Exacto. Nosotros fuimos los, digamos, como los pioneros, los primeros que nos atrevimos a fusionar el pop con la música urbana cuando nadie se atrevía a fusionar el pop con el reggaetón. Entonces, digamos que muy agradecidos por todo eso que pasó en ese primer álbum. El primer sencillo definitivamente fue Quisiera y eso fue un bombazo, ¿no? Pero si te acordás que estábamos nosotros en una gira en Perú y pues ya faltaba como una semana de lanzar Quisiera precisamente y pues nos pasó de todo. Esa misma semana tú renuncias de Radio Tiempo. Sí. A nosotros nos pasaron mil cosas en Perú con nuestro sentimiento de emoción de ir a lanzar una canción y ya todo se nos bajó. Todo estaba cancelado y pues nosotros llegamos a Medellín con una mano atrás, otra adelante a sacar adelante los eventos y pues ya no teníamos equipo de trabajo. O sea, se nos desbarató todo hasta que llegamos con este lanzamiento de este álbum a un centro comercial, ¿no? Sí. Nosotros teníamos unas cosas planeadas con Quisiera, cosas que no pasaron, cosas de manejo en las que no queremos entrar mucho en detalle, pero la verdad es que terminamos y terminamos mal con las personas con las que trabajábamos en ese momento y nos tocó casi que empezar de cero solos a construir un nuevo álbum y a lanzarlo y a buscar oportunidades y con otra emisora hicimos un lanzamiento y con Musinet, recuerdo muy bien que Musinet era el programa que yo hacía, hicimos un lanzamiento en el Centro Comercial San Diego en la ciudad de Medellín. Eso fue como un jueves a las cinco de la tarde. Nosotros estábamos muy nerviosos porque no sabíamos qué iba a pasar. A nosotros trataron de vetarnos en, pues como que, trataron de acabar pues con nosotros, pero lo que va a ser de Dios nadie, con eso nadie puede y la verdad es que ese día en San Diego colapsó, metimos más de, en la plazoleta le metimos más de dos mil, tres mil personas, eso fue una locura. Ese día nos acompañó Piso 21, nos acompañó Reikon, nos acompañó Entre Tres, que era el grupo de José Lopera. Exacto. Eh, ¿quién más estuvo ahí? Creo que Chaco también estuvo ahí. Estuvo toda la, la cartelera del momento. Como Paisa. Exacto, del momento. Obviamente, Reikon también estuvo, Balvin nos envió un mensaje, todos los urbanos y pop del momento pues nos apoyaron en este lanzamiento, porque sabían que estaba pasando algo con Pasa Bordo, pero parce, después de esa semana que llegamos de Perú y lanzamos la canción, la rompimos en tres pedazos. La rompimos, el evento estuvo brutal, tocamos ese día. Yo me acuerdo que hasta Tomás estaba pequeñito y lo saqué en una de las canciones y él dio la espalda a todo el concierto. Tenía como uno, dos, tres añitos de haber nacido. La locura se llenó, lanzamos Quisiera a la semana o al mesecito, ya la canción estaba número uno en todo el país. El álbum, empezamos a hacer firmas de octógrafos en tiendas de discos, que en ese momento todavía habían algunas tiendas de discos. Fuimos por varias tiendas firmando discos, sacamos unos afiches de nosotros, llenamos la ciudad de afiches. Y bueno, la verdad es que fue muy positivo todo lo que pasó con este álbum. Luego le tocamos la puerta a J Balvin para hacer la versión urbana de Quisiera y eso hizo que la canción fuera número uno a nivel nacional. ¿Y qué más pasó? ¿Qué pasó de todo? Parce, sí, yo me acuerdo muy bien que en este álbum de paso a paso tuvimos la oportunidad de hacer una fotografía increíble. O sea, nos fuimos para un complejo deportivo. Sí, ahí es la vida deportiva. Contratamos un fotógrafo, parce, que nos hizo unas fotografías que increíblemente salieron como si estuviéramos flotando en el aire. La cara de Jonathan y Gao era acá la mitad de Jonathan y Gao. Era paso a paso, o sea, como que el paso a paso de nuestra segunda etapa de nuestra carrera. Y pues le pusimos paso a paso por eso, porque veíamos que hicimos muy bien el proceso que en el primer álbum, Inocentemente Perfecto salió bien, pero en este segundo álbum queríamos, papi, reventarla, meterle un sonido más grande. Obviamente en ese momento Pablo Uribe se nos puso un poquito celoso, pero le dimos la oportunidad de grabar y de producir El Besito. El Besito. Y se pegó, y el besito se pegó. Y me gusta, o sea, de hecho Pablo Uribe y Toby se dieron la mano ahí y pues hicimos entre ellos dos este gran álbum. Parce, también se encuentra Te Quiero Amar, una canción que le compuse a Celeste. Que es una canción que también la grabó Maluma y pues sonó muchísimo en Estados Unidos, que fue la primera canción que sonó en Estados Unidos. Y bueno, hay también esta parce, una canción que hicimos tipo ya para que... Que se llama Hoy Vuelves. Hoy Vuelves, que era un balsa andino muy bacano. Toby se volvió loco en la finca de estudio parce, trajo mucha gente, grabó también analógicamente, grabó parce mil instrumentos en vivo, nos enseñó muchísimo. Nos pasábamos por ahí desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana, parce, todos los días terminando el álbum. Y eso fue una experiencia muy bacana, parce. O sea, de verdad que Toby teníamos que volver a hacer cosas muy pronto, ¿sí o qué? Sí, Toby le dio un toque muy especial a ese álbum. Y ahí también hay canciones que tienen que ver mucho con el sonido de lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, Hoy Vuelves, que es una canción popular, carrilera. Es un vals, ¿no? Es un vals. Exacto, es un vals. Es ecuatorianito, andinito. Y eso tiene mucho que ver con el sonido de lo que nosotros venimos haciendo. En el primer álbum hicimos Ya Para Qué y ahí repetimos fórmula con Hoy Vuelves, porque nosotros siempre en las venas, con esa huasca, como con ese sonido, carrilera, no era tan protagónico, pero siempre en todos los álbumes o en todo lo que hacíamos, siempre tratábamos de meter una canción popular y en ese álbum obviamente no podía ser la excepción. Así que a todos los que no han escuchado todavía este álbum, obviamente están en Spotify, obviamente están en YouTube, lo pueden disfrutar, ver los videos y se pueden volver a soñar este álbum. De verdad que le tenemos mucho cariño, mucho agradecimiento a todo lo que pasó con este álbum. Nos llevó a girar por muchos lugares de Colombia y fuera de Colombia. También hicimos campañas también con este álbum. Ya empezaron a llegar campañas de branding, publicitarias, con Quisiera, con El Besito. Comenzamos a viajar por Venezuela, por Ecuador, por Perú, Paraguay, Bolivia. Centroamérica. Fuimos para muchas partes con este álbum. De hecho Perú también fue una re locura con este álbum, porque pues allá les gustaba mucho este sonido como latino. Habíamos como evolucionado nuestro tropi, como despechado, pero ya era un álbum mucho más con identidad. Sí, es que nosotros tenemos como un sonido, desde ahí veníamos como con un sonido muy propio, porque ninguna canción se parecía a la otra. Entonces nosotros siempre hemos tenido un sonido muy de lo que Pasabordo suena a Pasabordo, porque tenemos tantas, digamos, inspiraciones, tanta versatilidad, y venimos de las escuelas de la música del pasado, fusionándola con la música de ahora, que sonamos a nosotros. Entonces yo creo que eso también fue una ventaja de lo que pasó en ese álbum. Yo creo que lo más bonito es que cuando uno compone canciones tan bacanas y exitosas, y uno las vuelve a escuchar en el Spotify o en cualquiera reproducción digital, uno se emociona muchísimo. Y en ese caso, parce, cuando uno escucha Quixera, El Besito, Hasta el Cielo, que también fue una gran canción, son canciones que no pasan de moda. Entonces creo que hacer álbumes vale mucho la pena. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque nosotros no estamos haciendo canciones para el momento, o nunca hemos hecho canciones para el momento. Siempre hemos hecho canciones que se quedan de por vida, que se quedan para siempre. Hemos hecho clásicos, Cantinero, Calendario, Vuelveme la Vida, Quixera. Son canciones que se han quedado como clásicos. Por eso quisimos hacer este podcast también, para que ustedes entiendan de dónde venimos, quiénes somos, y hacia dónde vamos. Yo creo que ahí podemos cerrar este episodio breve, corto y conciso de lo que fue en nuestro álbum Paso a Paso. Muchachos, la rebuena, Paso a Paso. Escúchenlo, síganos y suscríbanse, y ya saben, sigan en el podcast de Paso a Bordo.